Música Hoy por hoy, en esta bendita plaza, donde hoy se presenta Los Hidalgos Imparables de Sergio Monroy Yo la visión con ustedes Los Bárbaros Los Bárbaros Los Bárbaros Y encima con un fuerte aplauso al señor Hugo Figuera ¡Arrancho de la visión! ¡Arrancho de la visión! ¡Arrancho de la visión! ¡Vengan los cabezales mis valientes! ¡Que los jinetes que montan hoy para darle gusto y satisfacción a tus hijos! ¡Sangan limpios y amparados por tu Santísima Protección! ¡Señor, así sea! ¡Amén! ¡Arrancho de la visión! 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 El sonido que aquí tiene, ha tratado de cruzar sobre los lobos despertados Y así se le baja con el aplauso Está tratando de acomodar allá los escalones, las escaleras Al conflicto de Tebolla, tiene el cuñazo de tal de asas Tiene el cuñazo de tal de rapa A punto de salar a la canquilla, fuerte, a señal, a señal, a señal que se volvió con él Ayúdenlo, aguas, aguas muchachos, aguas, aguas Aguas, que se le bajaron a esta derecha, buscado la cancita de Tebaia Sí, señor, a favor, a señal, a señal, a señal, a señal, a señal de este rayo, con Ciccente Ayúdenlo, ahí no tenemos a la cancita de Tebaia Rábanos, señores de morales, ahí están las señales del jefe ganadero, dice verdad Y nada, señor Más allá de metiendo a su cabecero. No le hagas confianza con si no te muera. Cuidado. Viene cayendo el lazo y ahora sí este muchachillo que ha avanzado el lazo portado. A este todo. Vamos a verlo, a nada metan los brazos. Cuidado. Ahí le va. Corriendo cabezales, venga en ese brazo que viene la bajada de ese muchacho. Viene la bajada del cosito de este muy amables amigo. Vaya peligro, vaya ronda. Ese todo viene amado. Viene el baileador de roncha de la misión. Estaba después de la que así se baja con ese aplauso bonito. Bueno, pues hasta ahí quedó la jugada, amables amigos. Este es todo llamado el Iron Bull. El alconcito de Temoya sale resuada en la salida. Eso es verdad. El peor lo tiene puesto en el castillo de una vez, hijo. De una vez, mi marita. No hay mañana, tiene que ser hoy muchachos. Ahí estarían resuviando la primera segunda y la cuanta. ¡Señores! ¡Ságanla, lupa, sí, señores! Y a mi marita, primero, me respetó. ¡Ecreése, mi maravilloso! ¡Ecreése, sacudidas! Y a mi marita, primero, me respetó. ¡Ecreése, sacudidas! ¡Ecreése, sacudidas! ¡Coñera, lupa! ¡Ecreése, sacudidas! ¡Buenos señores, señoras, bolsas dominadas! ¡Aguien para aquí, nuevamente, paje a usar mucho más! La cruzada del evento, todos sin tener cuidado más Cuando esta forma se lleva a tener cuidado Gloria, la defensa de la Trampe aquí Gloria, la defensa de la Trampe aquí Gloria, la defensa de la Trampeza Vaya, el rey me entiendo, Dios te va a estar a cuidado Cuidado Empieza a llegar la llave de los cabezales Las manos descomandando a este ejemplar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias por ser parte de Rancho La Misión